Este martes el futbolista portugués Cristiano Ronaldo ha llegado a la audiencia provincial de Madrid pasadas las 9 y media de la mañana donde ha hecho el paseillo tranquilo y sonriente delante de los medios, acompañado de su pareja sentimental Georgina Rodríguez, con la que ha ido de la mano en todo momento. Como si de un estreno de cine se tratase, Ronaldo ha llegado a la sede judicial antes de la hora e incluso se ha parado a dar un autógrafo a uno de sus fans, que estaba apostado entre los cientos de periodistas que han acudido a cubrir la información. Este paseillo se ha producido debido a que la presidencia no consideraba que la gran notoriedad del acusado viera comprometida su seguridad en lo que respecta a su acceso a las instalaciones judiciales. En la sección 17, Ronaldo ha reconocido los delitos fiscales de los que estaba acusado, a cambio de dos años de cárcel sin ingreso en prisión y el pago de una multa de casi 19 millones de euros que ya ha sido liquidada. Tan solo unos minutos le han bastado para zanjar sus problemas tributarios, tras lo cual ha salido de la audiencia con una amplia sonrisa.